Amalia Batista Pues a echarse de amantes a aquellos hombres que disponían de bastante dinero Ya no era una muchacha, bueno, una mujer que ya estaba cercana de los 40 años Con un hombre muy joven, 20 y pico, que es el tenor Julio de la obra Se enamora de él y abandona toda su vida anterior, a todas sus amantes Se vuelve una muchacha de su casa Pero al final, lamentablemente, la vida le pasa a la cuenta Y se al final queda triste, sola y abandonada Amalia Batista sobresale en la escena cubana Con sus bellísimas romanzas Y la utilización de nuestra más autóctona música En cada uno de los números que conforman la partitura del maestro Rodrigo Prat La historia, que tiene como telón de fondo Los conflictos de los años 20 del pasado siglo Está llena de pasiones, engaños, ilusiones, esperanzas y desdicias Como buena zarzuela cubana, el humor costumbrista no podía faltar En las voces más populares del Teatro Bernaturo Amalia Batista es considerada por muchos la zarzuela más importante de Rodrigo Prat Fue estrenada en 1936 en el Teatro Martí Y ampliada y reestrenada por el propio maestro en 1979 A unos meses de su fallecimiento A 100 años del natalicio del compositor La obra se repone con cambios en su libreto Para darle a la partitura original El respaldo dramatúrgico que contribuya a valorizarla Homenaje a Rodrigo Prat En el Gran Teatro de La Habana Lilibel Powell, Sistema Informativo de la Televisión Cubana